Marco Reyes Dice el caballo, la cámara chambera La cumbia llama Como dice, dale sabor, dale sabor, dale sabor Llamao, llamae Llamao, llamae Llamao, llamae Hasta la próxima de la serie Se llama la cumbia Llama, 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 llama Marco Reyes Charlie Ruiz Beto Godínez La mera fama de la ciudad de Nueva York Marco Reyes Para sus colegas Leo Ortega DJ Manda El sonido super latino Marco Reyes Sonido Mr. Guerrero Sonido Androbe Para el sonido que es Dangerson Cumbia Para el sonido Hellboy Esto lo dice la fama de Nueva York Charlie Ruiz Más pinche famoso Y conocido en la ciudad de México En la ciudad de Nueva York Marco Reyes Venga para Juanito Mendoza En cabina central Venga la cumbia Venga los tambores Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marco Reyes Para sonido evolución 88 La gente con elegancia Hoy para Carlitos Hoy para Carlitos Tomo Sello y firma Toda la gente de casitas Tomo Todos los hermanos Flores Siempre y para siempre Marco Reyes Tony Martínez Eso lo dice Charlie Ruiz Grábame Tony Grábame porque esto es muy especial Quiero que quede bien asentado Porque esto es un amigo de corazón Dios te bendiga Juanito El sonido Mendoza Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marco Reyes Para sonido Juan da el sonido Yambao Esto lo dice la rumberita Evita Viene para Aquí viene El sonido Dale sabor El sonido Mendoza Pero Sabor Porque los tiempos de Dios Son perfectos A Cristo de los Opris Mi carnal Julie Star La cámara más mamalona La cámara que baila y goza Aquí y donde quiera La cámara chambea La cámara Clemente TV Mi carnal Charlie Ruiz Beto Gordine Toda la fama de Nueva York Toda la organización Guerreras y Guerreras Para la chica Que lo voy Mérgican sonido Evolución 88 Vamos a bailar Pero Que Sabor Bendito Dios Mi carnal Todos los Tito Tito Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Vamos a bailar Escúchala Ahí está para la cámara chambea Esta noche Dice cuando Cuando pasen por las 52 Y pasen con respeto Ahí se encuentra Sus padres y maestros Toda la maldita Esa pitufa 52 Santana Anda Cuatepe Ese luchugas Ese chafo Ese guilo Ese colores Ese Ese polo Ese rola Ese rola Ese niñote Ese molote Y los que faltaron Toda la mafia azul Vamos a bailar Dice el caballo La cámara chambea Vamos a bailar Se llama la cumbia Yambao La cumbia chambea Venga Venga el sonido Friolatina Escúchalo Vamos Vamos Dice Vamos Dice Como Dice Vamos con el sabor Dice Échale sonido Esta sí La cámara Nueva York Tony Martínez Grábale Perro La fama De Nueva York Esa famosísima Charly Ruiz Beto Godínez Don Nueva York Venga para su colega Vamosísimo Tony Martínez Clemente TV DJ Bamba Sonido Superlatino Sonido Mister Guerrero La Rumberita Publicidad Deseo Canelo Production Lo dice el Charly Ruiz Hoy contigo Sonido Cumbia Latino Muchas gracias Échale para El Demonio del Sabor Échale mi canalito Hellboy Llegaron los Malditos Pitufos 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 Son las 5 a 2 Oye grande Las 5 2 2 2 Son los que reina Toda Cuis Nueva York Eso lo dice Muchos padres y maestros Él se echa a buco Vamos a ver Dice Todas las 5 a 2 Hoy esta noche Vamos a bailar Esos malditos Pitufos Oye grande Échale Royal 98 Vamos Dígense Venga sabroso esta noche Esto es Royal 98 El rebelde del barrio Si señor Y sonido Éxtasis 100% Atrizco de las Flores Puebla Ahí está el sabor Para la gente con elegancia Los hermanos Flores Sonido 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 Y el rebelde del barrio Royal 98 Venga sabrosa esta noche Para sonido Julie Star Evolución 88 Sonido Éxtasy La gente con elegancia Venga todo para Flores Férez Maribel Mía Fílmale bonito, preciosa Ahí está el sabor Royal 98 Sonido Kell Boy Muchas gracias papi Ay mi madre Oye como dice Que mandito suena Sonido Martínez La cámara chamera Sonido Éxtasis Kell Boy Organización Guerre en Sabor La chica Kell Boy Mexicanita Sonido Solvino 88 Sonido Latino Sonido Rebelde Sonido Kaster Supersónico La Sombra TV Mi madre Por las que caminamos Por más nos tumbamos Por más groseros Pocos hijos nadie Ese cachorro Lechuga es el chapo Echuga y colores El papi de papi Santana o Catepec Perros de guerra Pura sueldo por vida Póngale piche a maco Póngale piche Mi madre Todos los pitufos Pitufos de guerra Siempre y para siempre Con la voz del diablo Siempre contigo Unistar Y la maldita Roosevelt Siempre y para siempre Ah, Jijo Contigo Ahora groseros Lo dice Chamuco Sale Ah, Jijo Ah, Jijo Ah, Jijo Ah, Jijo De hecho Alexis Vete mi carnal Vete mi carnal La rumberita 52 Jijo El sonido Santanero Vámonos al pasito del compón Mis amigos nuestros Esta noche Sí señor Dice Venga para la cámara Chambera Queen Nueva York Sí señor Y esta noche Dice Para el sonido Éxtasis Muchas gracias No estamos en la cartelera Jóvenes Pero venimos Desde White Spring Nueva York Sí señor Venga para ti Te acento Para confirmación En papel Por el famosísimo Tony Martínez La cámara chambera Después de Nueva York La cámara Más chachanda La mera fama De Nueva York El famosísimo Charlie Ruiz El famosísimo Beto Cotínez Y nada más papá Esta noche Hoy esta noche Para el sonido Santanero Sí señor Para el sonido La gaita Mi compadre Que nos acompaña Esta noche Muchas gracias Bien el sonido Éxtasis Vámonos al pasito Del compás Bien el sonido Super Paco Y la gente De Cunerico Que nos acompaña Esta noche Vámonos Dice 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 Ya venimos Ya estamos presentes Subimos y subimos Con volumen Nadie nos puede bajar Los pitufos 52 Siempre van a reinar Todos los hijos de nadie Ese morocho chapo Mechugas Chorro guío Colores Viquis Todos los que faltaron Pura mafia azul Pura PML Pitufos Esa noche Somos sonideros Pie cabeza Por naturaleza El país Llegamos sonando Todo Nueva York La fama de Nueva York La fama del ambiente Sonidero El cerebro Famosísimo Charlie Ruiz El mero mero famoso Beto Godín Escanón Emociones El famoso Leo Ortega Famoso Caterin La fama de Nueva York En el ambiente Sonidero Charlie Ruiz Famoso Elizabeth Sonido Congo Latino Sonido misterioso U.S.A. Famoso Ionic Sonido Viseguerrero El famosísimo Dante Luis Gilgabacho Luis Gilgabacho La cámara Chambera Ay mambrachita Sonido Nel Boy Esa noche S.A. S.A. Para Villafranco Sonido Mendoza Sonido Hellboy Sonido Danielson Sonido Yulizar Sonido Cumbia Latina Sonido Sky Esa noche Con sonido Super Vago Más conocido Que famoso Famosísimo Charlie Ruiz La fama De Nueva York Esa noche La música Es el alma De todos los pueblos Un pueblo Sin música Es un pueblo Sin alma Con ustedes Cumbia Latina Compadre Dios te bendiga Gracias